bienvenidos inadaptados señores con nosotros iván rosó y samuel erasme señores estamos el que nos tienen el día de hoy que nos tienen mira yo quiero yo quiero hacer como un análisis con ustedes rapidito de lo que está pasando es que actualmente actualmente o sea con la música urbana que sabe que en dos el 2020 se caracterizó porque las mujeres del género urbano se quedaron con tokio ok explícate ya el in la más viral la perversa la rosmarin o sea ellas tres son el gran boom aparte de haraka kiko son el gran boom de las redes sociales en el día no caben en el año no cabía y la mamá y jordan para millones donde no artista porque ahora pero nada más lo pero nada más lo oye ella ya es otra cosa simplemente está sonando la psicópata la perversa la perversa es la que no sabe lo que un antónimo es un sinónimo verdad sí ya vale más o menos atención a lo que están ahí viendo por youtube escriban en la caja de comentarios la diferencia entre un antónimo y un sinónimo por favor si no yo ve que lo que sí 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 miren pero qué pasa entre estas tres niñas que está ya como la mencioné ya en la más viral en la perversa y la rosmarin la rosmarin se destacó porque no solamente con la pegada mundial que tienen tiktok y luego el tema con romeo ok ya el in se pegó durísimo con el baile que tiene que lo otro pero luego llega la perversa la perversa llegó a un momento donde aparte de la goma está pasando por el frente de mi casa entonces llega ese momento donde ella acapara totalmente las redes sociales porque se fue contagiada de el síndrome del pachá y hizo todo lo estructuradamente posible para tener el sonido el año entero ok que su dirigencia fue lo que hizo y le hago detalle a iniciando el año la niña agarra y pública muere con el menos ok si ese no es la pareja tóxica esa que no lo que dice el meloso tampoco sabe lo que es sinónimo lo que es sinónimo lo que es sinónimo lo que es sinónimo antónimo bueno él no sabe lo que no ni que es un sistema nominal porque ellos ellos pelearon ellos pelearon en pareja por ese título porque de quién es samuel qué ha pasado con con ellos realmente verdad primero vienen publica amores con el con el meloso con el meloso un sonido al mes viene publicación de boda que se convierten en la primera pareja primera pareja urbana pegáulodo el sonido se volvió industrial la como se llama la esta niña en la mujer de tóxico en la insuperable y supera la insuperable a su madrina y también santiago matías le iban a hacer la boda del pueblo de otra vez ya después vinieron uno cuernos de ellos dos ajá pero de parte de quien ahí sonó ella con mino freestyle después vino sonido sonido 4 para todo y embarazada de quien teniendo freestyle o el del meloso del meloso del meloso de su marido todo el mundo tenía su versión su sospecha está muerto claro algo cronológicamente claro hay que dudar luego de luego de eso viene después de la cronología donde 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 él metió el cuerno claro ya sale la duda entonces ahí pasa el siguiente capítulo que la diva está embarazada de quién será el muchacho de quién a la vuelta claro dime próximo sonido se deja la pareja maravillosa pero sigue preñado sonante hay como sonante sonante hay como el tipo de la foto crónica de Nuria a verla viene papi papi papá 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 después agarra o se vieron que se calma un sin el sonido un sonido muy feo cuando ella dice mucha gente samuel no dice mucha gente que fingió Perder el niño Dicen mucha gente Coño, pero está Mucha gente dice que lo perdió Y que fue un aborto Eso dice en la mala lengua Ya Pero como dije al principio Gente dice Samuel dijo claramente Que ya perdió el niño Eso no sale de nosotros La verdad Luego de eso Ah, pues la muchachita agarra Ustedes saben que al principio Cuando se declararon su amor Ellos agarraron y se hicieron Un paquito en la espalda En declaración de amor ¿Un qué? ¿Un tatuaje? Pero no un tatuajito, ¿no? Ella se puso ahí atrás Decía Tumelosa Un texto Un texto Y una foto En forma de caricatura de ellos Besándose Y él se puso Tu perverso El mismo El mismo párrafo Y una foto en caricatura de ellos Dos besándose En la espalda Señores Abrimos Abrimos un paréntesis Abrimos un paréntesis ahí Le queremos Le queremos Recomendar A todo el que no está viendo Ya sea hombre O mujer Tengan cuidado Al hacerse tatuajes Pero A pesar de que usted A pesar de que usted Ustedes son muy lindos Los tatuajes son muy lindos ¿Qué tipo de tatuajes Te estás diciendo? ¿Qué tipo de tatuajes Te estás diciendo? Cualquier Cualquier tatuaje Que lo vincule a usted directamente Con su melosa Con su perversa Oye Es un trago amargo Después que usted Dijo hasta ese corazón Con esa flecha Y esa vaina Y atrás Y el nombre de ese fulano De esa fulana O como hacen algunos Que incluso se tatúa La cara de esa otra persona Y que de repente Como bueno Vaquero lo hizo Y ustedes Ustedes supieron Cómo terminó El tatuaje de Vaquero Pero mira La suerte La suerte Samuel Es que El meloso Y la perversa Yo creo que Es un junta Para toda la vida Y yo no creo Que haya separación Ni que ella tenga Que quitarse ese tatuaje Me imagino Que no ¿Qué pasó? Pero el final De la cronología Es que Ayer se lo quitó Dile que La cronología No terminó El final De la cronología Es ese ¿Qué pasó? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? Una ave félix Que tengamos cuidado Tuve la ave félix Que tiene Cardi Día En una pierna Ella lo tiene En la espalda Ahora Espérate Espérate El tatuaje El tatuaje Que ya se hizo Del meloso Una vez Hubo Yo creo que fue Un pavo real Una vez félix Una cosa grande Con alas Una cosa con cola Una cosa grande Con alas Espérate El tatuaje Que se hizo Del meloso Ahora Lo convirtió En otro En otro dibujo Lo convirtió No Ella le tiró Otro arriba Mi madrecita Señores Mira En cuestión De relaciones Es lo mismo Que dijo Iván No se tatúen Ni nombre Ni cara De su pareja Señores Usted no puede Mandar en el amor De nadie Póngase su nombre Ahora Trate de que Esa persona Por lo menos Tenga la inicial Del nombre De su mamá Para que lo pueda Corregir No importa Si es de su hijo Hay que empañetarlo Tu amor El tatuaje Hay que empañetarlo Como quieras Ahora Olvídate El nombre O la cara De su pareja Es un gran error Señores Porque Eso tú lo buscas En las páginas Que tatuaje No me debo hacer En mi cuerpo Y lo primero Que te aparece Eso Entonces hay gente Que lo primero Que hacen Es eso O sea Como es posible Como es posible Esta vaina Porque incluso Todavía Vienes Y hablando Y el tema Económico Aquí también Es importante Porque Para tú Explíquese Usted hace un tatuaje ¿Verdad? Y si tiene inversión Un tatuaje No es barato Te dejaste con tu pareja Ahí Ahí está el detalle Te dejaste con tu pareja Hay gente Que van Hay gente Que los tatuajes Yo le pregunté A un pana mío Loco ¿Y quién te hizo Ese hombro entero Que los otros? Realmente Realmente Yo entendía Que estaba delineado Como que era La primera sesión Y que él no aguantó Le digo Sí loco Me lo terminé ¿Cómo así? Ya Así es que va Por mi madre Yo juraba Que era lapicero Por mi madre Y le digo Ya ¿Y quién te lo hizo? ¿Y cuánto te cobran? Y yo le digo Mata Ese pobre feliz Él me dijo No Yo le di Dos mil Dos mil ¿Qué? El hombro entero O sea Un tatuaje Como que él pensaba Que no iba a quedar Como que era la roca Así desde el pecho Así mira Dos mil Dos mil ¿Tú crees que cogieron Un lapicero de sovi Y lo rayaron? Con una maquinita Ya Señores Entonces Samuel Lo más que le pregunté Fue que si fue en la cárcel Bueno Samuel Y entonces Con el tema De la perversa No, no Con la perversa Es que de verdad Yo entiendo que Esa chamaquita Tiene que revisarse Ha agotado Todas las posibles cosas Como para tener sonido Entre la cronología Que nos fuimos en Chercha Hay una de las cosas Que hizo lo más feo Fue que ella Simuló Hizo una Chercha En redes sociales De que incluso Ella se intentó suicidar No joda Está grave eso ahí Entonces Hay sonidos Y hay sonidos Hay cosas Con las que no se relaja Como por ejemplo Incluso tu público Tú tienes un cierto grado De personas Que gracias a Dios No han pasado por eso No tienen un familiar Que lo Que pasó Que lo haya hecho Sin embargo Tú tienes un público Que sí lo ha hecho Ya Que tienes familiares Que han pasado por eso Entonces tú no deberías Como estar como Relajando Con esa muertica Así mismo En el caso En el caso de ella Samuel Me engancho a eso Que tú dices Hay que tener un cierto nivel De responsabilidad Y más a la hora De tú tener Como una legión De seguidores Una persona Que es influencer Dentro del mundo De las redes sociales Yo entiendo Que debe de manejar Cierto contenido A la hora De exponer Incluso Dar Dar cierto testimonio De su persona Porque a pesar de que Tú no te sientas O si te sientas Orgulloso De algo que pasó O que tú hiciste Tú tienes un público Que de repente Puede imitar Esas acciones Que tú expones Y eso puede Puede traer Consecuencias graves Realmente Así es Así es señores Esperemos que Mientras tanto A la gente Que Que siga André el seguimiento Con las aventuras De De la perversa Independientemente De Debo hacer Un acápice A mí Me gusta La música De la perversa Ella tiene Un ángel Tiene un Yo no sé Que carajo No te ven Enfría Pero su música Es buena No te ven Enfría Su música Es buena El personaje De redes sociales Lo que tiene que ver Con su vida Hay que revisarse Eso Arreglado No Porque si Musicalmente Hablando Ya está bien Está bien Ok Jailene Al revés A mí no me gusta La música Jailene Pero su manejo Me tripea Ok Ya Ya Eh Señores Hasta aquí El video De hoy Así que Les invitamos A la gente Que nos siguen O que estén viendo Este video Que le dé A suscribirse Y le da la campanita Para que así active Las notificaciones Y le lleguen Este tipo de contenido Si a ti no te gusta Si a ti no te gusta el contenido De maldad Hazlo Mándaselo a una gente Hácelo de maldad Señores Para que lo moleste Para que lo moleste Gracias También agradecemos a Samuel Por su lenguaje de señas En esta parte final Maní pues yo resumí todo ahí Tú no viste ahí Venga Señores Nosotros somos inadaptados Gracias por ver este video Suscríbase Dele a la campanita Y será Hasta una próxima entrega ¡Suscríbete!